Sal del medio No te preocupes que olvido mi cantar No te preocupes que no paro de sonar Y aunque viva que mi caña Mis raíces van a caminar Por aquí, por allá, por aquí, por allá Sal del medio que te arrollo Sal del medio que te gusta un niño Sal del medio que te arrollo Yo sé lo que te digo Todo el mundo con la clave sin parar Dame clave, dame clave Y este ritmo que no deja de sonar Pa' que tú no sepas Mueve lo que sí no sabe Tú sin duda se va a desarmar Tengo lo que tú estabas esperando Ese soy yo, Seo Fernández, que el loco que mando Vengo rompiendo cuero, échate para allá Agüe, ya tú sabes Esto viene directo, directo de La Habana Conmigo no te metas porque te voy a castigar Mamá Agüe, ya tú sabes Esto viene directo, directo de La Habana 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 Te miras como te ves Y regao por la carretera Oye recogues tu lengua Y llegaron por la lengua afuera Que se te va a caer Y regao por la carretera En la carretera te quedas ya wey Si lo que traigo es candela Si lo que traigo es agujo Eso es lo que tú querías Que pongo ese loco Si lo que traigo es candela Si lo que traigo es agujo Eso es lo que tú querías Que pongo ese loco Ay pavo ese loco Que pongo ese loco Ay pavo ese loco Que pongo ese loco Ay pavo ese loco Que pongo ese loco Que pongo ese loco Si lo que pongo es candela Esto tiene sentimiento Esto tiene sentimiento, esto tiene su sabor Ya tomando pa' arriba, que les voy a trabajar Ya tomando pa' arriba, que voy ni para arriba Esto tiene sentimiento, esto tiene su sabor Mirá cómo yo, mirá cómo yo lo pensaba Esto tiene sentimiento, esto tiene su sabor Ah, la, 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 la Tumba, si no te voy a arroyar Que llegó tu mayoral Tumba, si no te voy a arroyar Saca tu pañuelo y vacuna Que llegó tu mayoral Tumba, si no te voy a arroyar Que no te estoy llamando Que llegó tu mayoral Tumba, si no te voy a arroyar Camina, camina Tumba, si no te voy a arroyar Que llegó tu mayoral Tumba, si no te voy a arroyar Que llegó tu mayoral Que llegó tu mayoral Que llegó tu mayoral